Llegaste a mí como la brisa Inesperada, suave, sin prisa Acariciando la mañana con todo tu canto Quieres poner tu vista al frente Borran las huellas del pasado Pa' ser amada diferente Y así quisiera hacerlo Y no me importa lo que hiciste antes Si la vida es una Y la verdad es que yo prefiero ver a tu lado la luna Recorrer beso a beso tu cuerpo Y descubrirte secreto a secreto Pues no me importa lo que hiciste antes Si la vida es una Llegaste a mí con la esperanza De recibir lo que has brindado Para una vez más entregarte Al sueño del amor Quieres poner tu vista al frente Borrar las huellas del pasado Pa' ser amada diferente Y así quisiera hacerlo Y no me importa lo que hiciste antes Si la vida es una Y la verdad es que yo prefiero ver a tu lado la luna Recorrer beso a beso tu cuerpo Y descubrirte secreto a secreto Pues no me importa lo que hiciste antes Si la vida es una Y recorrer beso a beso tu cuerpo Y descubrirte secreto a secreto Pues no me importa lo que hiciste antes Si la vida es una Alalalalalala Ya no me importa lo que hiciste antes Pero ahora pa'lante Mírete Si Ya has tenido en tu vida La mar de aventuras Pero ya eso se acabó Ya no me importa lo que hiciste antes Si te lo digo yo que Pero ahora pa'lante Mírete Y si te veo buena de base Que si te agarro jugando por fuera Despídete Ya no me importa lo que hiciste Ay mira como digo ahora Pero ahora pa'lante Mírete Oye Que mira como dice el coro mamá Yo quiero que lo cante ahora Si Anda Oye mamita dice que tu eres peligrosa Pero yo Que yo te puedo controlar Yo tengo lo que tu quieres mamá Dice que Y si Que tu eres peligrosa Oye Que tu eres peligrosa Yo tengo mis cosas Y te puedo controlar Oye Yo tengo mis cosas Y te puedo controlar Que yo Tengo mis cosas Y te pongo a huarachaco Y si Que tu eres peligrosa Pero mira con el coro que, yo tengo mil cosas y te puedo controlar Oye, la, 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 la rumba buena La rumba buena que pa' ti yo quiero cantar Si tú eres peligrosa, oye que mira como dice el coro Yo tengo mil cosas y te puedo controlar Si tienes vida cuando te escucho Oye mamita yo me pongo a huarachar Mamita Yo tengo mil cosas y te puedo controlar Que si la tengo Yo tengo mil cosas y te puedo controlar Yo tengo mil cosas y te puedo controlar Yo tengo mil cosas y te puedo controlar Yo sé que tú eres inteligente Que tú eres talentosa Yo sé que tú eres inteligente, mi realidad Que tú eres talentosa Pero te digo sinceramente también yo tengo mil cosas Yo te digo francamente mamá buena También yo tengo mil cosas Que te lo dice mi coronito pa' que goce cámara Que yo tengo mil cosas Oye, me gustaba como tu baila, como canta, como goza Que yo tengo mil cosas Oye, yo no quiero hablar de, yo no quiero gente mentirosa Que yo tengo mil cosas Oye mamita buena que la rumba si se pone peligrosa Que yo tengo mil cosas Que yo tengo mil cosas Y yo tengo mi cosa Si, 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 si Y yo tengo mi cosa Y yo tengo mi cosa Y yo tengo mi cosa Oye mamita me gusta ver como tú bailas y como gozas Si, 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 si